Y esto es Lo Nuevo de Marcelo y los Cristales Conocí una niña, me enamoré de ella Su nombre era Alejandra y la empecé a querer Compartía su vida con sus alegrías Ella no era grande pero ya era mujer Hacía cualquier cosa por hacerme feliz Y me distraía con sus alegrías Conmigo Alejandra Compartió su vida y hoy me encuentro solo por no tenerla aquí Yo me encuentro solo por no tenerla aquí Ay Alejandra si supieras cuánto te amo Ay Alejandra nunca te olvides de mí Ay Alejandra si supieras cuánto te amo Ay Alejandra vuelve a mí y hazme feliz Un saludo muy pero muy grande Para nuestro amigo Nelson Velázquez Y toda la gente de Rosario Conocí una niña, me enamoré de ella Su nombre era Alejandra y la empecé a querer Compartía su vida con sus alegrías Ella no era grande pero ya era mujer Hacía cualquier cosa por hacerme feliz Y me distraía con sus alegrías Conmigo Alejandra Conmigo Alejandra compartió su vida Yo me encuentro solo por no tenerla aquí Yo me encuentro solo por no tenerla aquí Ay Alejandra si supieras cuánto te amo Ay Alejandra nunca te olvides de mí Ay Alejandra si supieras cuánto te amo Ay Alejandra vuelve a mí y hazme feliz Ay Alejandra si supieras cuánto te amo Ay Alejandra nunca te olvides de mí Ay Alejandra si supieras cuánto te olvides de mí Ay Alejandra si supieras cuánto te amo